Queridos internautas, pues a petición del público, vamos a hacer hoy unas enchiladas rojas, estilo la huasteca. Es la primera vez que las voy a hacer, solo voy a tratar de copiar lo más que se pueda a un restaurante que nos encanta en Tampico, que se llama El Lindero. Bueno, estuve haciendo ahí un research en internet, incluso de una página que creo que es de la dueña que ayuda con una receta. También pues nos vamos a adaptar, obviamente con los ingredientes que tengamos aquí en Europa, porque no van a ser los mismos, vamos a tener que hacer ciertas adaptaciones. El chiste es que estén bien picositas, bien sazonadas. También vamos a tratar de hacer la cecina, porque aquí no hay. Entonces, la vez pasada había tratado una receta para hacer unos tacos de cecina. Y está bien, pero la verdad es que a mí me gusta justamente la cecina de la huasteca, que está bien saladita. Incluso agarramos una carne, que es la O'Bac, y esa la producen en Tampico también, me parece. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es empezar con la cecina, para darle tiempo a que se sale bien. Y para ello, pues vamos a necesitar simplemente un filete de res, la cantidad que ustedes vayan a necesitar. En este caso yo agarré 400 gramos. Y la vamos a cortar para que se extienda toda. Estoy un poco nervioso sobre ese corte. Y vamos a utilizar manteca y sal de Gerond para salarla. Y la vamos a dejar reflejar en un rato. Así que, pues empecemos con el corte. Ok, entonces, de acuerdo a lo que investigué, lo mejor es irla cortando así. Hasta así, hasta así para que se vaya estirando toda. Y, este, y pues ya, luego irla salando. La vamos a solear un ratito, aprovechando que todavía hay un poco de sol en mi ventana. Y después la vamos a volver a enrollar y ya vamos a dejar un tiempo reposando en el refrigerador, para que se vaya secando y vaya absorbiendo toda la humedad que hay en la carne. A nosotros nos gusta que sí esté bien saladita. Justo lo que me gustó de la pasada, es que estaba más como una cecina de Capitzla, y no tanto como una de la Huasteca, que es tan saladita rico. Pues bueno, empecemos con el corte, a ver qué tal nos queda. ¡Listo! Pues sí se rompió por algunos laditos, pero nada grave, así yo la quería, así se la puede utilizar. Entonces vamos a pasar a llenarlo de manteca y de sal. Para esto nos vamos a pasar a este lado, que puede extender bien la carne. Yo puse esto para que no se ensuciera tanto abajo. Y primero con una brocha, vamos a pasar un poco de la manteca de cerdo. Pues aquí lo tiene, de este lado ya tiene toda la manteca, y vamos a empezar a agregar la sal. Ya cubrimos todo esto de sal, y vamos a tratar de compenetrar la sal en la carne. Y vamos a dejar así, durante unos 30 minutos, con las ventanas abiertas para que le dé el sol. Bueno, pues aquí ya le dimos vuelta nuestra carne, vamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora de este lado. Bien, pues listo, vamos a dejar igual reposar unos 15 minutos, y la vamos a enrollar y guardar en el refrigerador. Listo, pues aquí ya está nuestra cecina lista para refrigerar. Vamos a agarrar unos recipientes así, y aquí lo vamos a hacer. Lo vamos a poner, y la vamos a meter en el refri. Lo tiene.